Si usted ha probado o quiere probar un verdadero arroz con pato o con pollo, un cabrito, un seco o guiso o el ocro, como se hacen en la cocina del norte. Solo el sabor del loche le da ese toque real, intenso y oriundo que hacen tan famoso a este plato. Y es que este zapallo cultivado en nuestra costa es tan rico como emblemático, siendo parte esencial de la gastronomía lamballecana. Y hoy proyectándose ya a convertirse en una estrella de la gastronomía nacional e internacional con motivos suficientes por su exquisitez y sus cualidades nutricionales que recién comienzan a ser descubiertas. Con ustedes el delicioso e histórico loche. Hola amigos de Paranorte, mi nombre es Rafael Tragodara y hoy les vengo a presentar el loche. Loche, ingrediente principal de la gastronomía lamballecana, usado hace miles de años ya por los antiguos mochicas. Este ingrediente ya aparecía representado en las vasijas o vajillas de nuestros antiguos o antepasados. Este ingrediente lo hemos encontrado en todo el transcurso de la gastronomía lamballecana, así que les voy a contar un poco más. Les vamos a contar qué recetas o qué platos hacemos con esto aquí en Lambayeque. El loche preciado, también llamado lágrima de la luna, es muy especial para nuestra gastronomía. Ingrediente principal, ingrediente estrella para el cabrito, para el arroz copato, para el espesado y para muchas recetas más. El arroz con chancho, yo sé que le estoy abriendo el apetito porque de verdad que a mí se me hace agua la boca, tanto como ver un ceviche quizás. El loche para nosotros es sumamente importante. También he tenido experiencias en haberlo preparado en postres. El loche es muy versátil, se consume en harina, lo puedes encontrar fresco, lo puedes encontrar deshidratado, hasta en galletas, galletas de loche exquisitas. Y en efecto, como lo dice el chef lamballecano Rafael Tragodara, el loche tiene una gran historia detrás, siendo valorado por su sabor y como un superalimento, desde tiempos ancestrales por sus atributos nutricionales. Así, arqueólogos e investigadores han determinado que el zapallo loche se integró en la alimentación peruana desde el año 1500 a.C., alcanzando una importancia fundamental en las civilizaciones Mochica y Chimú, tal como ha quedado evidenciado en la cerámica de ambas culturas, en donde se representa constantemente, siendo con la conquista española y el virreinato incorporado a la naciente gastronomía mestiza, combinándose exitosamente con productos europeos y africanos. En el transcurso del tiempo, la experiencia con el loche ha sido, como les digo, múltiple, de muchas recetas, y una de las que más me cautivó fue el pan de loche, fue increíble. Esto lo hicimos en Tucumé, hicimos un experimento de hacer pan al horno con este delicioso producto. Fue riquísimo, unos panes dorados, crocantes y, por supuesto, con el sabor neto de loche. También hemos tenido experiencias como haberlo preparado en postres. Hicimos un postre especial que fue con lúcuma, lúcuma y loche. Todo esto hicimos como un puré de lúcuma y loche, y lo envolvimos con unas masitas crocantes, y le llamamos ravioles de loche. El loche lo vamos a encontrar en la cocina lambayecana norteña, siempre, es un ingrediente indispensable. Lo cultivamos mucho en la zona de Pomac 3, en la zona de Lambayeque, se caracteriza por tener la mejor tierra para este producto. Así que, se los recomiendo, no lo dejen de usar, búsquenlo, y si van a preparar un cabrito, no se olviden de su loche. Siempre con ustedes. Bueno, característica de loche, vamos a abrirlo. Observen, color yema de huevo, literalmente. Lo que ustedes ven, es un color parejo, homogéneo, liberado de mucha carga de semillas. O sea, tiene muy poca semilla, y estas semillas las vamos a encontrar aquí. Ahí viene, por aquí, por aquí, vamos a encontrar, miren, algunas semillas. La ventaja del loche es que se usa todo, al 100%, lo vamos a usar, desde la cáscara hasta el contenido. Todo esto, es delicioso. Hacer un puré de loche, no saben lo que es. Hay que pelarlo y solamente quedarnos con la parte amarilla y hacer el puré riquísimo. Bueno, estas son algunas de las características del loche. Dicho esto, son muchas las razones por las que el loche sea parte cotidiana de nuestra cocina, pues además de platos salados, también se usa para elaborar pan, postres como el manjar blanco, arroz dulce y otros productos con mucho potencial, siendo por ello un cultivo con denominación de origen. Por ello, sería que el loche sea promovido con mayor difusión a nivel regional, macro y nacional, pues aún no se le consume como debería en otras ciudades del país. Probémoslo, pues como dirían nuestras abuelas, el loche es rico y poderoso.